Música Hoy nosotros aquí desde el Hospital La Carusieña queremos hacer un pequeño reencuentro de todo este trabajo que hemos venido haciendo, toda esta lucha comunal que hemos venido realizando cada uno de nosotros aquí presentes, donde como verán tenemos aquí algo que es palpable, donde nosotros en esta serie de talleres donde protagonista el director Julio César, la comuna en construcción que todavía no estaba legalmente registrada como Comuna Socialista Taroa, desde empezamos ahí a elaborar y a surgir una serie de ideas gracias también a nuestra camarada que no podemos olvidar, nuestra camarada Beatriz Pérez, luchadora también en este espacio y que hoy camarada, esto es también para ti. Nos reunimos, hicimos unos debates, el primer encuentro de este Saberes para nosotros lograr esta estructura fue en la Unidad Educativa La Carusieña el 26 de abril del 2009. Luego de ahí surgieron otra serie de propuestas y otra reunión que fue convocada para el 26 de junio y se dan esa serie de ideas, estaba la salud en primer parte, la inseguridad, las cloacas, el agua y donde todo, todo, se hicieron esa mesa de trabajo y donde todo se logró que era la parte de salud, que necesitábamos ampliar la estructura del ambulatorio tipo 3 a un hospital que diera cavidad para toda esta zona que ya estaba creciendo, ya no era nada más La Carusieña, teníamos ya Loma del León, Brisa, toda esa serie de comunidades que albergaban aquí en el ambulatorio. Y donde el 6 de julio, gracias a todo este esfuerzo, se da el proyecto, se empieza a demoler la estructura del ambulatorio tipo 3 y empezamos en la construcción de esta edificación que están viendo todos aquí. Una edificación que va a albergar a todas estas comunidades que hacen vida dentro y fuera del radio de acción de la Comunidad Socialista Taroa. Es por esto que nosotros hoy, como comuneros, como comunidad, como luchadores sociales y todas estas personas que son voceros de los 47 consejos comunales que arropan la Comuna Socialista Taroa y de otra serie de comunas que están en construcción que también hoy vienen a dar este apoyo rotundo para nosotros desde aquí dejar bien claro que nosotros, la Comuna Socialista, la comunidad y el doctor Julio César estamos solamente luchando para que la salud siga, siga este cauce, esta realidad de nuestro comandante Hugo Chávez, que la salud es gratuita y para todos. Conjuntamente nosotros como comunidad general, conjuntamente con los trabajadores llegamos a esta serie de acuerdos. Que en vez de demoler el área de emergencia, ese presupuesto se haya inyectado a la estructura nueva y puesta en funcionamiento con el fin de que las consultas sean trasladadas al nuevo edificio. Que se labore un oficio dirigido al gobernador del estado Lara sobre la necesidad de falta de insumos y cubrir las necesidades de las ambulancias que no están operativas. Que el personal continuará en su puesto de trabajo y no será trasladado a ningún otro centro de salud excepto el personal de odontología, laboratorio, radiología y personal que tiene las características de año de edad y servicio mientras llega el comunicado de su jubilación. Y el personal que está físicamente en otro centro de salud absorbido administrativamente por la Dirección Regional de Salud. De esta manera desmentimos rotundamente de que todo el personal iba a ser removido de esta institución para meter un nuevo personal. Eso es totalmente falso. Sino que tenemos que tener bien claro de que hay una serie de trabajadores que físicamente no se encuentran en la institución pero sí administrativamente cobran su salario por esta parte. Por eso que nosotros ponemos por parte de la comunidad en general ponemos la disponibilidad de la Dirección de Salud a ese personal y al personal que está presto ya a ser jubilado y está justamente a espera de su jubilación. Dejando claro que los faltos rumores emitidos por un grupo de trabajadores ante algunos medios de comunicación privados fueron realizados con la intención de manipular y sabotear la gestión en el sector de la salud por razones políticas y a su vez ratificar todo el apoyo al director de la institución, Julio Piña. Por parte de todos los CLP, VCHEN, movimientos sociales, consejos comunales, bases de misiones y todo el poder popular y no permitir ningún tipo de saboteo político en nuestro territorio. Firmamos conforme toda la comuna y todas las demás organizaciones. Un día después de estar lanzando nuestros cohetes porque estuviera 61 años de vida nuestro comandante Chávez en este precioso precinto de salud pero si bien es cierto, él personalmente fue quien nos hizo entrega el 10 de marzo del año 2010 el primer aporte para nosotros hacer la remodelación de la caucásica y paupérrima aunque a algunos les duela, ambulatorio para aquel entonces, aquella infraestructura inhumana que había. Hoy día soy invitado por los protagonistas de esta película la comuna socialista Taroba y todos los que hacen vida activa dentro de las vocerías de los consejos comunales porque ellos ven con preocupación una serie de declaraciones como mencionaba anteriormente quizás algunas de ellas amarillistas o politiqueras y bueno, llegó la hora de la verdad pues ciertamente hoy nosotros tenemos con preocupación tres elementos importantes que abordar que es el tema de infraestructura el tema de recursos humanos y el tema presupuestario en el tema de infraestructura pues a un 90% de avance de esta maravillosa obra solamente esperando la venia del comandante Reyes que nos apruebe 13 aires acondicionados de 5 toneladas 3 de 3 toneladas y 3 de 10 toneladas y la planta eléctrica porque dotación de equipamiento viene directamente del FUNDE de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario brazo derecho del Ministerio del Poder Popular para la Salud hoy día nosotros manejamos en el tema presupuestario un recurso por la gobernación del Estado que es el programa regional donde nos aportan 15.600 bolívares mensuales ese es nuestro presupuesto para funcionar emanado por la gobernación el Ministerio del Poder Popular para la Salud envía un presupuesto de 180.000 bolívares mensual pero es un presupuesto que por dar a ser un Estado descentralizado como lo decía la camarada anteriormente llega a la gobernación del Estado ambos presupuestos son manejados hoy día por la rectoría de la Dirección General Sectorial de Salud y en esta fecha hoy 29 de julio nosotros no hemos recibido por ninguno de esos dos presupuestos ni un centavo para adquirir compromiso con los proveedores y funcionar que para nadie es un secreto la niña de los ojos de nosotros que es la maternidad que alberga este hospital tipo 1 La Carusieña es decir, aquí se prestan numerosos servicios a la comunidad entre ellas consultas generales y especializadas las dos emergencias que hay de admisión obstétrica y la emergencia general pero si bien es cierto nosotros veníamos a un ritmo de atención de un promedio de 140 y 180 nacimientos por partos eutósicos o por cesárea nosotros desde octubre del año pasado nos vimos en la necesidad de cerrar el quirófano porque había unos daños, unas reparaciones que hacerle se nos dañaron los aires acondicionados y adicionalmente a eso pues teníamos una escasez presupuestaria que no nos permitía comprar insumos hace aproximadamente tres semanas tuvimos la visita de la doctora Linda Maro y ella nos equipó para mencionarles solamente resumir algunas cositas nos equipó con 5.000 compresas 100 quid de la parotomía 100 quid de parto 300 yelcos de diferentes medidas analgésicos y algunos otros medicamentos entre ellos anestésicos que usamos para el día a día en el quirófano porque pues en la gerencia yo estoy para esto a la gente me colocó aquí para yo sobrevivir y surgir y poder servirle a la gente por cualquiera de las vías que yo consiga los insumos nosotros le hemos hecho comunicados a Fundasalud a la Dirección de Salud al Ministerio a los diferentes entes y pues estas son las respuestas que conseguimos que para nadie es un secreto y duela a quien le duela pues fue a través de la doctora Linda Maro que nos gestionó con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales esto parece que generó una incertidumbre en los pensamientos de las personas donde decían que ya esto pertenecía a esa institución por haber hecho ellos ese aporte hacia nosotros nosotros pues la ley lo establece así y nos apegamos al artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que sería digno de revisarlo que decía esa Constitución en el año 99 y que dice hoy día hoy día reza que la salud es un derecho social donde el Estado debe garantizar la gratuidad, la calidad y la calidez de la atención a nuestro paciente y nosotros defendemos eso con el tuétano de nuestros huesos porque este hospital ya hospital tipo 1 eso sí está y quiero hacer mención y por favor que quede refrendado en la Gaceta 40.016 resolución 115 allí aparece el 26 de septiembre del año 2012 que nosotros fuimos clasificados a hospital tipo 1 hoy día tenemos una gran necesidad de alguna sutura específicamente le voy a mencionar nuestro quirófano corre el riesgo en 15 días de paralizarse nuevamente porque no tenemos sutura o nos queda muy poca crómico 1-915 pero que es una sutura también costosa y que con 14.900 o 15.600 bolívares que nos aporta el Ejecutivo no nos alcanza para comprar una docena de esas suturas nebulizadores no tenemos tensiómetros no tenemos estamos utilizando dignamente los tensiómetros que los mismos médicos son tensiómetros personales y ellos lo están utilizando para poder nosotros prestar un servicio allí en la emergencia tenemos tres unidades de ambulancia paralizadas por caucho y además de eso no tenemos presupuesto nosotros para comprar los cauchos nosotros le hemos hecho dos solicitudes al ente que debe dirigir los presupuestos de los recursos de salud que funda salud y hemos hecho algunas otras pactos o gestiones a través de otras instituciones buscando que alguna de ellas pues se apiade nuestra alma porque esas ambulancias que están allí prestan el servicio a la comunidad independientemente de su color raza credo condición social política de género y de cualquier otra envergadura que haya nosotros nos visitan 7.000 personas mensualmente a las emergencias y nos visitan 900 mujeres embarazadas se podrán imaginar ustedes cómo hemos sobrevivido nosotros sin haber recibido hasta esta fecha medio por ninguno de los entes gubernamentales acritos a esta dependencia en el primer trimestre del año recibimos una comunicación del director general de la Secretaría de Salud que ya no iba a ser utilizada esa vía por las cuales venían las partidas y subpartidas manejándose con el departamento de administración de acá sino que él asumía la rectoría de este presupuesto como le compete la ley sin embargo de ninguno de esos dos presupuestos nosotros hasta ahorita hemos recibido medio motivo por el cual vemos con gran preocupación que la dirección regional de salud no asume como tal estas instituciones aquí de salud hay un grupo de personas acá que quieren que vienen tienen tiempo trabajando acá y no han entendido la forma en que se que trabaja que es por el bien de todo entonces como nos vimos perjudicados en unas declaraciones ahí con el doctor Julio César que es un luchador social antes que médico es un luchador social ha ayudado mucho a la comunidad y trabajamos engranadamente poder popular a él recurrimos cuando tenemos una problemática aquí y aclaramos las cosas y por lo tanto veo con injusticia las declaraciones que salieron en todos los medios de comunicación de los cuales ustedes trabajan ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!